A través de la Dirección de Educación y Cultura, el pasado martes, el municipio de Tezontepec de Aldama fue sede de la Reunión Regional de Seguimiento, Capacitación y Asesoría con Personal Bibliotecario por parte de la Dirección General de Bibliotecas y Fomento Editorial, la cual tiene como objetivo seguir trabajando coordinadamente y de la mejor manera en los distintos acervos bibliográficos. En esta reunión regional participaron enlaces bibliotecarios de Tepeji del Río, Tula de Allende, Cruz Azul, Atotonilco de Tula y Tepetitlán. Autoridades de la Dirección de Educación y Cultura agradecieron las atenciones del ingeniero Daniel Martínez, secretario general municipal y la licenciada Marla Campa, directora de educación en el municipio.